Ante el crecimiento de contagiados por dengue en todo el país en los últimos meses, una preocupación constante ha sido para aquellas personas que padecen de alguna condición de salud. En ese caso, el epidemiólogo Julio Castro explicó cuáles son estos pacientes que podrían estar en mayor riesgo en caso de ser contagiados por el mosquito Aedes aegypti. Están las que son análogas, como el paludismo, están las de carácter cardiovascular, con los procesos cardiovasculares, están aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con falcemia, acudan a sus médicos especialistas, a sus médicos de cabecera, para que controlen la coincidencia posible entre lo que es una infección por dengue, inclusive por la influenza, y su condición primaria, su condición mórbida o patológica primaria. El infectólogo también precisó cuáles son las cosas que no deben hacer las personas al momento de presentar algún síntoma del dengue. Asumir que se puede hacer la intervención, y ahí ha estado el error, porque se enmarcara el cuadro, y el niño, la niña, la persona afectada, entonces transcurre hacia un proceso más grave, a un proceso letal. Castro también habló sobre la nueva vacuna contra el dengue, y la importancia de que el gobierno dominicano haga todo lo posible para obtenerla. En el momento de que se adquieren las vacunas y se pongan a disposición de la ciudadanía, recomendamos el proceso de vacunación contra el dengue, porque así entonces ya una situación que es endémica, que es muy frecuente, ya tiene un control. Según la Organización Mundial de la Salud, desde principios del 2023, se han registrado brotes de dengue de magnitud considerable en la región de las Américas, donde se han notificado cerca de 3 millones de casos sospechosos, y confirmados en lo que va de año, cifras que superan los 2.8 millones de casos. Para Telenoticias, Santiago Druyard.